¿En qué punto la función f de x igual a x cuadrada más 4x más 3 sobre x más 1? ¿Intersecta el eje de las abscisas? ¿Qué tal amigos? Estamos en el problema número 55, yo soy Gabo Tren Porque creo que nunca digo mi nickname Es como que... los abscisas lo pueden olvidar, tal vez Ni siquiera lo saben, pero bueno Las abscisas, recordemos que las abscisas son las x y las ordenadas son las y Ahí nomás para que tengan el dato Y de otra manera, o bueno, de... En términos más coloquiales, nos piden despejar a la x Entonces, y o f de x es lo mismo Entonces, ¿qué pasa cuando nos dicen en qué punto corta nuestra gráfica? Que no sabemos qué forma tiene ¿En qué punto corta al eje de las x? Entonces, sabemos que cuando corta En donde vaya, acorda, donde sea, no importa La y vale 0 Entonces, vamos a igualar esto con 0 Primer paso de todo Para que no... No solamente igualen por igualar, sino que realmente sepan por qué lo están haciendo Entonces, lo que nos pide es encontrar la x Esto ya lo hemos visto bastante Se puede separar como un... 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 este... dos factores Y que nos dice Que sumados... Que dos números aquí Que sumados me den el 4 y multiplicados el 3 Pues el 1 y el 3 Y acá abajo tenemos x más 1 Esto se hace... se hace en la unidad con esos Y tenemos solamente x más 3 Recordemos que hasta acá está igual de 0 Y solamente despejamos x Entonces, x va a ser igual a menos 3 Entonces, nuestro... No sabemos qué forma tiene Pero bueno, es en el 9 Y... Esa es la respuesta Este... piden el punto Entonces, bueno Si este es el punto que nos piden Sería... pues en menos 3 Como hacer, ¿verdad? Bueno, que vendría siendo Este de aquí Este punto Identificar h de x Igual a g sobre f de x Si f de x Es igual a e a la x al cuadrado Menos 4 Y g de x Es igual a e a la x cuadrada Más 4 Hey, ¿qué tal amigos de YouTube? Hey, ¿qué tal amigos de YouTube? Les habla Daxan del canal Can't Find My Control Y, bueno Nos piden en el problema número 56 Callemos h de x Cuando h de x es igual a g sobre f de x Lo que vamos a hacer es sustituir Nada más aquí la g y aquí la f O sea Vamos a poner Como g es que de x es igual a esto Vamos a poner e a la x cuadrada Más 4 Sobre f Que f tenemos que es E a la x cuadrada Menos 4 Aquí va a ser igual esto Para verlo de la mejor manera posible Vamos a subir el denominador Al numerador Con el signo contrario en su potencia E x cuadrada Porque recuerden que 1 sobre a Es igual a A a la menos 1 ¿Ok? Entonces vamos a aplicar esta propiedad Tenemos x más 4 Y esto lo vamos a multiplicar por E Recuerden cambiar del signo A la potencia A toda la potencia No solo al primer término A toda la potencia Entonces vamos a tener Menos x cuadrada Y más 4 ¿Ok? Porque Pues menos por menos es más Y pues aquí el menos Ahora solo vamos a tener Una multiplicación de Pues números de Euler Sabemos que Las potencias Al multiplicarse Se suman ¿Se está grabando? Sí Es que no me acuerdo Que le Ok Ok Y bueno Sabemos que Las potencias Al multiplicarse Se suman Las potencias Se queda la misma base Y se suman las potencias Entonces tenemos que x cuadrada Menos x cuadrada Vamos a verlo de este lado Así como que x cuadrada Menos x cuadrada Más 4 Más 4 Vamos a verlo de este lado Y esto es igual a Estas se van Y esto es un 8 Entonces se queda Como potencia Nada más El número 8 Y ya Y bueno Ese es el resultado De la guía Y bueno Ya Es todo Ok Una función es periódica Si existe un número real Positivo k Tal que f De x Más k Es igual a f de x Para toda x Del dominio de f El menor número real Positivo k Si existe Es el periodo de f Con base en la definición Anterior Se puede determinar Que Es el periodo De la función f de x Igual a Seno de x ¿Qué tal amigos de youtube? Estamos en el primer número 57 Y Hay que poner mucha atención En la definición Nos dice Una función es periódica Si existe un número real Positivo k Tal que f de x Más k Es igual a f de x En otras palabras Que si nosotros Podemos incluir En la x Este número k Como ya lo vimos En la modificación Por ahí De la reflexión Y que se mueva A la derecha A la izquierda Si nosotros Modificamos Esta me parece Es una Es este Es como Moverse En el plano De las x Entonces bueno Dice que si nosotros Hacemos esa modificación Y que Ese número Se puede poner ahí Y a pesar De que se ponga ahí La f de x Se queda igual Ese número Va a tener un nombre El nombre Que le voy a dar aquí Es este Bueno Va a ser un real O es un número real Y esto va a ser el periodo Y quiere decir Que nuestra función Es entonces Periódica Si existe este número k Entonces Vamos a remitirnos A la recta Usualmente La recta De El seno Se empieza Y se va Se empieza desde el cero Y se va aumentando De pi medios En pi medios Entonces Aquí está el cero Aquí está pi medios Aquí está Pi Aquí está 3pi Aquí está 2pi Aquí está 5pi medios Aquí está 3pi Aquí 7pi medios Aquí 4pi Y por acá está 9pi medios Como ven Estamos avanzando De medio en medio Entonces Sabemos que En pi medios Pero mentira Nuestra función Empieza desde cero Entonces En pi medios Va a valer 1 Ah De hecho aquí 1 y menos 1 1 y menos 1 Esto más o menos va así Oh Que son Bueno Aquí Dejen 3pi medios Un poquito Esto tiene que ir así Entonces aquí estaba Aquí estaba el pi Aquí estaba 3pi medios Dios Que fea Que fea me está quedando Caray Pero bueno Es con la mejor intención Del mundo ¿Va? No Entonces bueno Eh Como pueden ver Solamente va Yéndose De 1 A 1 A 0 Y a menos 1 Luego otra vez De 0 A 1 Y así se va Entonces ¿Cómo podemos saber Si es periódica? O comprobarlo Porque de hecho Sabemos que es periódica Porque eso nunca acaba O ¿Cuál es el fin de los números? Eh Si lo conocen Pues Deben estarse moviéndose En círculos Muy 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 Densos de Entendimiento Porque hasta donde dice No tiene final Entonces Lo que podemos Ver aquí Es que El seno Como tal Nuestro argumento Cuando ustedes ponen Seno de x ¿Eso se llama argumento? Cuando ponen aquí esto Lo que ponen aquí son Grados O Radianes Ahora Los radianes Es Una unidad Con la que también Se denotan grados Es otra forma de expresarlos Sabemos que En grados En grados Existen 360 grados ¿No? Y pues Ahí no hay problema Sabemos que en un círculo Pues La circunferencia Denota los 360 grados Y bueno Hasta más ¿No? Pero es como que la unidad Porque Cuando nosotros Vamos Del grado Cero Hasta el 360 Llegamos al mismo punto Tal vez algunos ya se dieron cuenta Donde quiero llegar con esto Pero si no Ya lo van a ver Ahora En los radianes La unidad Que manejan Es pi Y Pi en este caso Va a denotar 180 grados Y dos pi Son 360 Ahora Recordando Esta definición Que hice Cuando nosotros Tomamos O iniciamos Desde el punto Cero grados Y nosotros Avanzamos 360 grados Lo que vemos Es que llegamos Al mismo punto Yo inicio aquí Pero si inicio En los 90 grados Y recorro 360 Regreso al mismo punto Y así para todos los puntos Donde yo inicio Si yo avanzo 360 grados Va a ser lo mismo Eso es en forma Digamos Gráfica Hasta un poco Imaginativa Pero creo que tiene sentido Y lógica Ahora Hablando Totalmente De una manera Analítica Vamos a ver Si Lo que decimos Es correcto Aquí estamos En cero Imagínense Que ustedes agarraron El seno Y agarraron su calculadora Y le pusieron Tiene que ser en radianes Porque si no Pues eso no funcionaría Ok Entonces Ya que pusieron su calculadora En radianes O pueden Mantenerlo en grados Y nada más Hacer la conversión Aquí está Entonces Nos dice que En cero grados En cero En radianes Pues esto da cero Ahora Aumentenle ustedes O denle la vuelta 360 grados Pero en En forma de radianes Si yo quiero Hacer esto que hice aquí En radianes Pues tengo que calcularlo Como 2pi Entonces Vamos a avanzar 360 grados Con 2pi ¿Y cuánto nos da? Pues vamos a nuestra Aquí nuestra ecuación De 2pi Y Vemos Que está aquí Y que tenemos Que es exactamente Lo mismo Vamos con otra Comprobación ¿Qué pasa cuando tenemos ¿Qué es el 1 o el menos 1? Entonces el menos 1 A ver vamos a darle 3pi medios Seno De 3pi medios Seno de 3pi medios Sabemos que es Menos 1 ¿Verdad? Ahora ¿Qué pasa cuando le aumentamos A ese 3pi medios O le sumamos Los 360 grados O damos la vuelta En 360 grados Pues agarramos Y tomamos Y tomamos Los 3pi medios Y le sumamos Los 2pi ¿Verdad? ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos una bonita Una bonita fracción Suma de fracciones Y se va a hacer De esta manera Si tomamos el 2 2 entre 2 Es 1 Y 3pi 2 entre 2 entre 1 es 2 Por 2 Aquí sería 4pi Y tenemos 7pi medios ¿Verdad? ¿Y qué obtenemos En 7pi medios? Pues obtenemos El mismo resultado 7pi medios ¿Perdón por mi letra? Y bueno Analíticamente Podemos decir Que nuestro número k No sé si ya se dio en cuenta Pero aquí le sumamos 2pi medios Y acá también De hecho Sumamos 0 Más 2pi medios Y es lo que nos dio ¿No? 2pi medios Ahí está Entonces Nosotros tomamos un punto Y a ese punto Le sumamos algo A la x Y nos dio el mismo resultado Eso quiere decir Una cosa En primera Que tu función Es periódica Y en segunda Te encontraste El valor periódico Que en este caso Es 2pi medios 2pi que diga Porque Se la sumamos Y no nos afectó Para nada En los resultados Como bien Fueron los mismos Y bueno Aquí está la razón El por qué Este Así que Ya Terminando Con base Bueno Yo aquí he visto Que lo escriben De otra manera A base de En la definición anterior Se puede determinar Que 2pi Es el periodo De la función Fx Igual a Seno De x Y este es el por qué Si alguna vez Alguien llega O están Sentados Comiendo Y les preguntan Pues ya saben Más o menos Cómo explicarles Así que bueno Por el momento Casual Estás comiendo Y llegan a preguntar Estás en la date Y pues te ponen A hacer hipérbolas ¿No? Pues acá Bueno bueno Este es el por qué Y este es nuestro Nuestro look Acá Y ya Comprobamos que es Perílica Chocote Nada Tenemos que Tu cara Salga un poco Mar ¿Qué? Sí Qué supulento Me ponen Dairy Dairy Rumi Mmm Yeah El El